Quien no dice una mentira por conservar un amor Quien no inventa una historieta por evitar un dolor Quien no se moja los labios con otros que sepan a mí Quien no cae ante el deseo y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio, como extraño nos sentimos Paso a paso detallamos, con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata y que acepta, que atenaza Tu sentido los vulnera, nos tortura, nos delata Y no saben si es mejor, mientras duerme y le relata Amor, se pareció tanto a ti, que no pude guardar En mi cuerpo el deseo, que la tuve que amar Sentí la necesidad, de tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el pezón, de poderme equivocar Fue como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo, después de disgustar Como adelantar las caricias, cuando nos pensábamos pasar Con sentir la melodía, antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más, en vez de amanecer Como si la lluvia cayera, sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizara, mucho antes de vivir Como si el niño llorara, mucho antes de nacer Amor, se pareció tanto a ti, que el nombre llevaban por igual Y la misma frisa, cuando solían caminar Y hasta aquí ni la sonrisa, me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el pezón, de quererme enamorar Otra vez Y no podía decirle otra cosa sin la ver Que la extraño, que la pienso Y no podría decirle otra cosa si la veo Y siguen viviendo en mí, quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa si la veo Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo y la cansa de mi fracaso Y no podría decirle otra cosa si la veo Que la extraño Que lo siento Música Y no podría decirle otra cosa si la veo Que lo siento Música 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 Amor Se cansó de esperarlo y se durmió Al filo de la cereza Tenía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¡Ey! ¡Ey! La mañana empenso y en el reloj Eran casi las 10 Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar, le se acostó en el lección Y la miró a los ojos, acarició sus manos, la conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¡Agua! Él está robando el amor a su vida Se durmió y él le siguió Y él apareció a las diez Él está robando el amor a su vida Soñando con el amor Y él se apareció a las diez otra vez Él está robando el amor a su vida Pero que qué, 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 qué le está robando el cariño a esa mujer Él está robando el amor a su vida Rolando sus madrugada Disfrutando sus caricias Él estará robando el amor a su vida Él está robando el amor a su vida ¡Agua! 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 Estará robando el amor de tu vida Quien endulzará sus sueños Quien endulzará su vida Estará ofreciendo el amor escondida Robando sus madrugadas Disfrutando sus caricias Quien endulzará robando el amor de tu vida Estará robando el amor de tu vida Él estará robando el amor de tu vida Soñando con el amor Y él se aparecía a las diez Quien endulzará sus sueños Quien endulzará su vida Quien endulzará robando el amor de tu vida Robando sus madrugadas Disfrutando sus caricias Quien endulzará robando el amor de tu vida Pero que quien endulzará robando el corazón Quien endulzará su espalda Y él estará ofreciendo el amor escondida Pero que mi endulzará se fue Muchísimas gracias Las mujeres aquí Y los suegros Ya no están Aleluya Porque cuando cae como de costumbre Le va a tomar Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos Solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, sentamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Y un beso robado queda siempre como a Dios Reventamos, sentamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios La aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos, pensamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé Quizás la culpa fue mía Que no supe disponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe disponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnuda tu mujer El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnuda tu mujer Que estás vibrando todo Que estoy palindecido y un poco asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué Desnuda tu mujer Yo quiero ver también Que, que, que Y ya se fue Desnuda tu mujer Desnuda tu mujer Yo te quiero ver Desnuda tu mujer Yo así te quiero ver Ha llegado la oportunidad Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Desnuda tu mujer Que estoy palindecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, ahí Y positivo Si me besas en la boca temblando Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que el amor es la grande como el mar De tus labios loco solo hay que sonar Que cambia la preciosidad Entre paredes empezaba su señor Que no será nunca diferente Y al que de tus besos Metiéndolo Metiéndolo Ya no sé qué hacer La noche de tus besos Son mi chulo tesoro Estorio maravilloso De tuya Que te deté ¿Ves? De tuya No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Don, don, si te vas me muero Emociones, amor, desamor, penacialería, todo disfrute Don, don, si te vas me muero Para contarle mi historia, para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios, quédate a mi lado Si te vas me muero Tú eres lo mejor que yo encontraré Si te vas me muero Don, 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 si te vas me muero Muchas gracias Que tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido omisionar mi nombre Aunque sufre todo lo que sufres Alejándote de mí el espérez Que hay de mar en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y viviré para ti Posorar a tu alma si buscas con suelo o en mí Que hay de mar en amar que como yo te amo Caminarte en tu mano, morirá Y cargarte un mundo de amor inventado por ti ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mar en soñar Que hay de mar en reír Que hay de mar en ser joven y vivir Que hay de mar en amar Que hay de mar en sentir Que hay de mar en cantar solo por ti Que hay de mar en quererte como yo a ti te quiero Que hay de mar en ser joven en cantar y en vivir Amor Baby Amor Que hay de mar en cantar Que hay de mar en cantar Que hay de mar en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de mar en amar Que hay de mar en sentir Que hay de mar en mamar En vivir En ser joven y reír Baby I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentro Mi amor ¿Dónde tú estás baby? Que hay de mar en cantar Que hay de mar en cantar Cuando se adora, cuando se quiera y cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de mar en amar Que hay de mar en cantar Tu padre dice que me olvide Que te aleje de mí Que no soy bueno para ti Habla Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y en vivir Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir, amor Déjame tocar a la puerta de tu corazón, ¿tú quién es? Eres tan bonita, pero mentirosa La luna y esos pasados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufra de sanar Tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar Ahí ven, yo te necesito mi amor Ahí ven, yo quiero estar en tu ser Ahí ven, que a mi cuerpo se entrepecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Ahí ven, yo te necesito mi amor Ahí ven, yo quiero estar en tu ser Ahí ven, que a mi cuerpo se entrepecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Ven, quiere ver Ven, con quítame Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufra de sanar Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven, yo te necesito mi amor Ahí ven, quiero amanecer en tu brazo Ahí ven, después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba Tu sabor como ese nadiente Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven, que yo te quiero amar Siempre poderte llenar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recordar, quiero recordar Tu cuerpo entero Que te llaman llevando a todo vapor Otra vez Otra vez Yeah, yeah Chico, 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 chico Ven, quiereme Con pinta, flores Y sus ojos latinos Ven, quiereme Para tu familia torosa No, 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 no Me necesito mi amor No, 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 no No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Necesito mi amor Necesito mi amor No hay suco de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser más bonita Mentirosa En callarse a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Necesito mi amor Para que vengas te digo Necesito Para brindarte el cabrillo Necesito mi amor Ve que me desespero Necesito Si tu cariño me muero Necesito mi amor Quiero estar a tu lado Necesito Y así vivir enamorado Necesito mi amor No te digo yo quiero estar Necesito Y no poderme escapar Necesito mi amor Y me viví como un niño Necesito Tu cariño es así Necesito mi amor Con ansias locas Necesito Esa, 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 esa Que provoca Cantita Pero mentirosa En callarse a los hombres Ya no es tu mentira Tu mentira mentirosa Ven, por favor Quiere ver Mujeres Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Mejor que le dé fuerza Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? Tú vivirías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó desechada en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora Que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú gastaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Que le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso está conmigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Para eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Por eso está conmigo Por eso está conmigo Conmigo se sintió mujer Conmigo se sintió mujer Que le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Que le di algo más Por eso está conmigo Por eso está conmigo Aprendí a tenerme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Llevo una hora en el mar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó Acaso ni no querías Tal vez de mí no pretendas nada Y ya estoy loto Por estrenarla Gente que viene y me va Y ya estoy solo en la vivía Le correnme y eso Y ya te muestro en la historia No quiero pensar en ti Ni besos con margarita Mi huella viene perfecto ayuda Yo no me rindo Ya me saluda Y me considero en amor Y me di cuenta Más sin vida Te falta la tristeza No me rindo Más así en vida Te muestro con la cara La larga y las manos Y la larga y las manos vacía Lo será Y voy perdiendo me por las calles Si no es contigo No es contigo Y me siento que no es contigo Y me siento que ella nunca más Lo será Y me siento que ella nunca más Lo será La voy a ganar Que era la tercera vez que me estén Que es la venida La cuarta vez No llegó Y no hay señales De vida Yo creí que el amor No nada Solo me quedas A por la nada Y me conserven amor Y me di y voy perdiéndome por las calles si no es contigo no son iguales y presiento que ya nunca más lo será y presiento que ya nunca más lo será ahora quiero que cante conmigo gracias por la voz 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 y ya no y 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 Ya, pero en ti más que todo que quieres te aprechete Fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses como que se doy a darme tus sentimientos En su primera vez ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Por eso no es todo el amor, tranquilo que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que borró tu filosofía No sé, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló, por eso estoy yo Y es que Dios me mandó para ti Y adorarte toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Te respeta y nació para ti No hay nada de mí Si no lo pide y no lo pido Con aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo te respeta y nació para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida me doy Y ahora entiérate Si lloraré Tiempo es por ti Mi amor Y es que Dios me mandó para ti Y adorarte toda la vida Si lloró Soy el hombre que muere contigo Amor Si te amo Y vivo por ti No me importa ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo, perdóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me amando, te enseñaré Que solo es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro, ni nada me ha pasado No me importa, somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas bellas ¡A la muerte de Perú! 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 Música Hace un sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote ¡Síguelo! Música Música Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Encastígame con tus deseos más Envijar la muerte para un día y ven Devórame otra vez Dímelo, ¿cómo he ido? Música Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Dale porque sale Y así Música Devórame otra vez Devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando el silencio Un momento hace plantear Devórame otra vez Devórame otra vez Soñando contigo anoche No me lo reproches Completito me moqué Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame completito No déjeme un pedacito para después Devórame otra vez Devórame otra vez Con ansias de amarte De hecho que mi cariño Que soñe, 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 me ven Devórame Música Yo quiero esa sensualidad Música Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Y devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez No me dejes de esperando No quiero que me siga pasando el dolorcito de ayer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Tú sabes que por ti me desespero Yo quiero que venga a devorarme otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Envuélvame en tu arena de prodigio, cariño Y en ese mal de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Sabará, parará Sabará, parará Sabará, parará Víctor Torres Víctor Torres Víctor Torres Víctor Torres Víctor Torres Víctor Torres Dímelo Colorado ¿Qué fue? Víctor Torres 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 ¡Zawa! 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 ¿Cómo pedirle al cielo que no hágale más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nació real Y partir el momento y hacerlo eternidad ¡Zawa! Y perder el momento como lo can de amar De esaunción y tú son lo can de amar Y disappointment No perderte y no dejarle más Eres el beso en la mañana despertándome Susurrándolo y no está listo el café Por favor, por favor Eres el beso en la mañana despertándome Susurrándolo y no está listo el café Por favor, por favor, por favor Cómo pedirle al cielo que no aclare más Que los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Y en el momento ya es la eternidad Y en el momento no vamos a viajar Hacemos dos minutos de hora de amar Y tú vas a perderte y no dejarte más Así de amor Yo, mujer, su sol y luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la mafia que tanto busqué No, 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 no Lo solo es sueño, lo no es s real Gran amor de tura mujer Un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despotándome Gran amor de lo tuyo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Yo, mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad En amor y planear el momento como un loco viajar Yo, mujer, al hora de enamorarme por primera vez En amor y planear el momento como un loco viajar Yo, mujer, al hora de enamorarme por primera vez Pero tú y yo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Yo, mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad En amor y planear el momento como un loco viajar Yo, mujer, al hora de enamorarme por primera vez En amor y planear el momento como un loco viajar Audio jungle 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 Oración 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 ¡Suscríbete al canal!